Oh, oh, él no va a hacer nada Si lo pillan por la calle dice Si lo pillan por la disco dice Si lo pillan por el área dice Pero no puede con mi pom pom Y si hay alguien que me roba Que no puede con mi pom pom